En contra de la instalación de la zona de empleo y desarrollo económico en el país se encuentran miembros de diferentes cámaras de la empresa privada aglutinadas al COE, donde piden al gobierno central eliminar los derechos que se le da a las sedes como Estado Independiente, Libre de Exoneración y otros beneficios fiscales. Estos decretos que están habilitando las sedes traen más bien, se puede observar, detectar un menoscabo o una minimización de lo que son los derechos constitucionales, que la misma Constitución de la República otorga, y vemos un desbalance o una desigualdad bien notoria en cuanto a los derechos que también tienen o los privilegios que pueden tener también las otras inversiones, los otros empresarios, en el resto del país o fuera de una sede. Para este analista del criterio que si el proyecto de la sede se ejecuta de forma correcta, vendría a generar desarrollo en el municipio de La Ceiba, el departamento de Atlántida, pero que se debe realizar primero una revisión de la parte legal y la seguridad jurídica del proyecto de la ley aprobada en el Congreso Nacional. A mí me parece que hay algunos detalles todavía que mejorar, por ejemplo, quizás lo único que yo podría criticar es que la elección específica del grupo de personas que estarían a cargo de las sedes esté a cargo única y estrictamente del presidente. Eso claramente no me parece, me parece que realmente de alguna manera, si estábamos hablando de desarrollo, quienes tendrían que manejar esto sería fuertemente el sector privado y no el sector público, mucho menos un presidente de la República como el que actualmente tenemos. ¿El Estado independiente? De alguna manera, creo que el hecho de formar parte de diversos tratados internacionales en materia económica, en materia de derechos humanos y demás, nos permite este tema de la globalidad. Por ejemplo, esta tarde, el viernes, un grupo de voluntarios de diferentes organizaciones del Frente Común contra las sedes comenzaron a levantar en la Plaza Central Firmas del Pueblo Sebeño y a la vez realizar una visita en el sector de Danto y La Melgar para concientizar a la ciudadanía sobre las sedes. También, que el llamamiento de la alcaldía al cabildo abierto nos deja muchos espacios ahí que no están muy claros, entonces nosotros no podemos detenernos y esperar a ver qué solución nos da una sola acción, como por ejemplo el cabildo abierto, nosotros estamos actuando en esta acción ciudadana, en la cual pretendemos también llevarla al Congreso Nacional. sabemos que con 3.000 firmas nosotros tenemos la autoridad para meter decretos al Congreso y solicitar que sea su revocación. Muchos habitantes, muchos hondureños que aún no saben qué son las sedes y esa ha sido nuestra labor como frente educando, porque así la población educada va a poder decir, sí, estoy en contra de las sedes y creo que no va a haber alguien razonal que va a estar apoyando que lo vengan a expropiar sus tierras, que vengan a violentar nuestra Constitución o que nuestra democracia ya deje de existir o que venga a dañar nuestro medio ambiente, que son algunas de las razones por las que nos encontramos nosotros en contra de las sedes. Para tener noticias, les informó, seguí en cámaras Humberto López.